Las bandas de los centros escolares del municipio de Nueva Concepción fueron protagonistas en el festival de bandas realizado por la Alcaldía Municipal del municipio en conjunto con la Oficina Departamental de Educación. Dicho festival dio inicio con un desfile que recorrió las principales calles del municipio, donde las bandas junto a sus cacheporras se robaron las miradas de los espectadores con sus coreografías. Estamos realizando una actividad cívica muy importante para el municipio de Nueva Concepción. Se venía hablando de realizar también como posteriormente la actividad cívica un concurso donde los jóvenes puedan demostrar todo lo aprendido durante un año, dos años o mucho tiempo. El objetivo es darle oportunidades a los niños y a los jóvenes de participar en aquello que a ellos les gusta, en este caso el arte, con sus bandas de paz, con cacheporristas y todas las manifestaciones artistas que ellos puedan presentar. El concurso evaluó aspectos como el impacto visual, la métrica, afinación, disciplina y armonización de las bandas. Estas concursaron en dos categorías diferentes, básicas y avanzadas. Cada categoría premió los tres primeros lugares en los que se entregó reconocimiento monetario y trofeos, siendo el premio del primer lugar de 100 dólares, del segundo 75 y del tercero 50. Por otra parte, para las cacheporras se premió a los dos primeros lugares, con 80 y 50 dólares respectivamente, y se hizo reconocimiento a los más pequeños pertenecientes de la Escuela Parvularia de Nueva Concepción por su participación en el evento. Alumnos de los centros escolares del área rural declararon sentirse bien y orgullosos de tener la oportunidad de participar en el concurso tras meses de arduo trabajo e impulsan a los jóvenes a involucrarse en el arte de la música. Es una cosa muy bonita porque tenemos la posibilidad de conocer otras bandas, cómo tocan, tenemos la posibilidad de participar por ganarnos un premio y siempre dando pues a conocer allí pues nuestra banda, nuestra música y todo, con nuestros estudiantes, nuestros participantes allí y representando la colonia, la escuela, el centro escolar Cacerillo de la Cruz. Muy alegres porque por primera vez estamos aquí concursando y primero Dios nos vaya bien y nos sentimos muy orgullosos. Hemos estado ahí preparándonos día a día para que todo nos salga bien. Con este concurso de bandas se dio por finalizado el mes cívico en Nueva Concepción. Con imágenes e informe de Brian Rivera para CN Noticias.